Depo-Provera Depo-Provera es un anticonceptivo inyectable que se administra cada 12 semanas para ayudarle a prevenir el embarazo. Hay dos tipos diferentes de Depo-Provera. Uno se lo administra un profesional médico en una clínica y el otro se lo puede administrar usted mismo en su hogar. Depo-Sub-Q es el anticonceptivo que se administraría usted mismo en casa cada 12 a 14 semanas. La palabra Sub-Q del nombre Depo-Sub-Q es la abreviatura de subcutaneo que significa debajo de la piel. Depo-Sub-Q está hecho del mismo medicamento que la inyección que recibiría en la clínica, pero se administra de manera diferente. En una clínica, el medicamento se inyecta en su músculo. Depo-Sub-Q se inyecta debajo de la piel, pero no tan profundo como el músculo. Este video le mostrará cómo darse Depo-Sub-Q en casa y le ayudará a decidir si Depo-Sub-Q es adecuado para usted. Usted recibirá Depo-Sub-Q para llevar a casa mediante una visita clínica. Guarde su Depo-Sub-Q en un lugar seguro donde mascotas o niños no puedan encontrarlo y la temperatura no supere los 77 grados o baje a menos de 68 grados. Usted habrá recibido una hoja de instrucciones sobre cómo darse usted mismo Depo-Sub-Q. Asegúrese de leer las instrucciones antes de comenzar. Después de revisar las instrucciones, reúna los suministros que necesitará para administrarse la inyección Depo-Sub-Q. Luego, lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón. A continuación, elegirá el área de su cuerpo para la inyección. Puede usar su muslo o su estómago. El área que elige debe no tener lunar, cicatriz ni tatuaje. Es importante evitar cualquier área que se sienta huesuda. Y, si usa su estómago, asegúrese de que el sitio donde dará la inyección esté al menos a 2 pulgadas de su ombligo. Una vez que haya elegido el área en la que se administrará la inyección, use una almohadilla de alcohol para limpiar el área y permita que se seque. No le sople. A continuación, aliste la jeringa Depo-Sub-Q para administrársela. Retire con cuidado la aguja y la jeringa Depo-Sub-Q del paquete. Sosteniendo la jeringa hacia arriba, mezcle el medicamento, agitándolo durante al menos un minuto. Después de agitar la jeringa, con cuidado abra el paquete que contiene la aguja. Pero no remueva la aguja. Póngala al lado del paquete plástico. Retire la tapa de goma gris de la jeringa y coloque la aguja empujándola y girándola en su lugar. La aguja tiene un mecanismo de seguridad que usará después de administrar la inyección para cubrir la aguja. Por ahora, aleje el proyector de la aguja para que no se interponga cuando se aplique la inyección. Retire la tapa de la aguja. A continuación, expulse el aire que hay en la jeringa. Apunte la aguja hacia arriba y presione suavemente el embolo morado hasta que salga todo el aire de la jeringa. Tenga cuidado de no apuntar con la aguja a usted misma ni a nadie mientras expulsa el aire. Si accidentalmente, saca el medicamento, llame a la clínica y le ayudaremos con los siguientes pasos. Agarre suavemente la piel alrededor de la parte del cuerpo que limpió para su inyección. Sostenga la jeringa en la mano con la que escribe e inserte la aguja en su piel en un ángulo de 45 grados. Si la aguja se inserta correctamente, ninguna parte de la aguja será visible. La aguja debe estar completamente dentro de su piel. Empuje el embolo morado lentamente durante 5 a 7 segundos para inyectar el medicamento. Asegúrese de que se haya administrado todo el medicamento antes de sacar la aguja. Una vez que todo el medicamento haya sido inyectado, saque la aguja de su piel y cubra la aguja con el protector de seguridad, empujándolo hacia arriba y luego presionándolo contra una superficie dura hasta que escuche un clic. Tome su almadilla de algodón y presiónela en el área que acaba de inyectar. Es importante que no frote el área. Si nota algún sangrado, puede aplicar un curita. A continuación, la jeringa y aguja Depo Sub-Q que han sido usadas y están vacías deben colocarse en un recipiente seguro. Puede usar el mismo recipiente cuando necesite deshacerse de su próxima jeringa Depo Sub-Q en 3 meses. Guarda el recipiente en un lugar seguro, alejado de mascotas y niños. El último paso es marcar su calendario con la fecha en la que necesita su próxima Depo Sub-Q. Usando la tabla que se le dio en la clínica, anote la fecha en la que se administró la inyección. La fecha de vencimiento de su próxima inyección estará a la derecha de esta fecha. Siéntase libre de llamar a la clínica si tiene preguntas, inquietudes o si decide cambiar su método anticonceptivo. Estamos aquí para ayudarla a manejar su anticonceptivo.